Cordial saludo emprendedores de Apps.co En esta oportunidad queremos mostrarles cómo diligenciar el formulario de la última convocatoria de descubrimiento de negocios Iteración 2. Para poder diligenciar el formulario lo primero que tienen que tener es una cuenta creada en Apps.co Si no la tienen simplemente van al botón de registro, llenan el formulario y crean la cuenta. En este caso vamos a usar una cuenta que ya tenemos previamente registrada. Una vez ingresamos con nuestra cuenta Apps.co nos dirigimos a la sección de convocatorias luego buscamos la convocatoria que es convocatoria emprendedores, descubrimiento de negocios Iteración 12 damos clic sobre ella allí vamos a encontrar cierta información importante primero la fecha de apertura de la convocatoria la fecha de cierre de la convocatoria el objetivo, a quien está dirigida la descripción del proceso y por último vamos a encontrar dos correos descubrimiento de negocios arroba apps.co es el correo donde deberían dirigir todas sus dudas puntualmente sobre la convocatoria si tienen algún problema técnico deben escribir a info arroba apps.co aquí también encontraremos los documentos del proceso son muy importantes acá encuentran los anexos la convocatoria emprendedores que es básicamente los términos de la convocatoria un documento de respuestas a preguntas frecuentes una venda 1 que sacamos hace poco y el listado de entidades seleccionadas que es el listado que va a aparecer en el formulario con la cual es una entidad que los podrá acompañar en el proceso para ingresar al formulario simplemente damos clic en el botón inscríbete aquí es muy importante este paso para que tengan en cuenta solo la persona que sea líder del equipo es quien va a diligenciar el formulario entonces damos clic en sí soy el líder una vez allí ya ingresamos al formulario de postulación los primeros datos que vamos a encontrar son los datos del líder del equipo allí el líder del equipo puede seleccionar su rol recuerden que para esta convocatoria podemos seleccionar máximo dos roles por persona pero los roles obligatorios no los puede desempeñar la misma persona en este caso vamos a seleccionar desarrollador de producto 1 damos clic en siguiente pasamos a la segunda parte del formulario que es inscripción damos el nombre del emprendimiento seleccionamos el sector económico de nuestro emprendimiento y luego vamos a seleccionar la ciudad en la cual vamos a recibir el acompañamiento en este caso vamos a seleccionar Bogotá una vez seleccionado Bogotá se nos van a listar las diferentes instituciones que nos pueden dar acompañamiento en esta convocatoria vamos a seleccionar la primera aquí encontramos los datos de contacto de dicha institución recuerden que cuando los equipos seleccionados incluyen integrantes que residen en alguna de las ciudades cercanas pero no son de la ciudad en la que residen el equipo emprendedor asumirá durante el acompañamiento los gastos de desplazamiento de esos integrantes una vez diligenciamos esta parte damos clic en siguiente aquí ingresamos a la tercera parte del formulario que es equipo emprendedor recuerden que cada usuario debe tener una cuenta activa en AppSuntoCo para poder ser invitado al equipo tener su número de cédula claro en el perfil importante son mínimo dos miembros máximo cuatro miembros en el equipo y los miembros como les dije anteriormente pueden desempeñar máximo dos roles en esta oportunidad tenemos dos roles obligatorios que es desarrollador de producto uno y el gestor de negocios y tres roles adicionales que son complementarios que es gestor comercial, diseñador gráfico y desarrollador de producto dos en este caso vamos a invitar a un usuario de prueba que tenemos previamente creado para ello debemos diligenciar la cédula que tiene inscrita como usuario en la convocatoria vamos a seleccionar el segundo rol gestor de negocios y damos clic en invitar una vez invitemos al usuario a este le llega o un correo o en notificaciones de su perfil la invitación a ser parte del equipo aquí ya tenemos la sesión iniciada de nuestro compañero vamos a aceptarla por medio de las notificaciones del perfil como pueden ver acá tengo la notificación de Camilo Toro quien es que me ha invitado a ser parte de su equipo en esta convocatoria simplemente para ser parte del equipo tenemos que dar clic en aceptar una vez aceptamos ser parte del emprendimiento el líder del equipo debe dirigirse nuevamente a su perfil debemos actualizar el formulario de la convocatoria y como pueden ver en el formulario ya tenemos los dos miembros del equipo asignados a la convocatoria en este caso vamos a dar clic siguiente para finalizar el proceso acá es algo importante vamos a encontrar los archivos adjuntos recuerden que les indiqué que en el detalle de la convocatoria encuentran los documentos del proceso hay un documento que se llama Netzo donde van a encontrar la Netzo 1, 2, 3 y 4 que tienen que de diligencia acá simplemente lo que deben hacer es crear una URL pública esto es muy importante ya que si no podemos acceder a la documentación ese equipo no podrá ser evaluado simplemente diligenciamos la URL vamos a poner una de prueba y una URL del video para que tengan en cuenta la iniciativa de negocio digital acá encuentran todos los pasos que debe ir en el video y aquí dice cómo debe estar el video 90 segundos máximo recuerden que el video debe estar disponible a través de un enlace a una página web construida por el equipo emprendedor y la página puede ser construida utilizando herramientas disponibles en el mercado recuerden muy importante el enlace al video en plataformas de gestoras de contenidos multimedia de terceros como YouTube Vimeo o similares no aplica para ese requisito tiene que ser una página web creada por el equipo en este caso vamos a poner otra vez la URL de prueba y damos clic en siguiente una vez damos clic en siguiente el formulario en la pestaña envío nos va a mostrar todo lo que hemos diligenciado a lo largo del formulario una vez el formulario esté completamente lleno y cumpla todos los requisitos se va a habilitar el botón de finalizar recuerden que la convocatoria cierra el 2 de octubre a las 23.59 esto lo deben tener muy en cuenta ya que después de esa fecha no se puede finalizar damos clic en finalizar para cerrar el proceso de inscripción y acá terminamos el proceso recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir al correo descubrimiento negocio arroba apps.com o si tienen algún problema con el registro a info arroba apps.com y y y y y y